En MP3 Sin miedo al éxito banda, ya se la saben En MP3 No tenían clara ni yema Porque estaban Duro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito No manches chuec ¿Y qué es lo primero que vas a hacer siendo guapo? Porque no manches Hasta yo te doy, digo Aprovecha y gana mucho dinero Obvio que voy a sacarle mucho dinero a mi hermosura Primero que nada voy a ir a mostrarle Mi hermosa carita a mis compas Porque uff, parece que me la tallaron Los mismísimos ángeles Por cierto por lo de la alberca no se preocupen Ay usenla si quieren Que probablemente muy pronto sea millonario Ja ja Que tengan buena tarde Mis estimados seres no guapos Wey, se me puso bien tía esa Digo digo Ya chingaste cabrón Tu jefe es el más guapo de la colonia Piensa en las posibilidades Si él es guapo ahora Nosotros por ley seremos más populares Tú eres el hijo del hermoso Y yo soy el mejor amigo del hermoso ¿Verdad Kevin? ¿Quién es hermoso? Desde allá se escucha Que nomás andas diciendo Que hay un guapo Y pos yo acabo de llegar ja ja No manche don Adrián Que cree que al chueble cayó su motoneta en su cara Y ahora se volvió guapo Es tan hermoso que hasta nosotros los hombres Nos hace dudar de nuestras preferencias Esta calle será super visitada Yo sé lo que le digo Ja 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 No digas cosas que no Juan Si aquí el único con belleza soy yo Aparte no es posible que alguien se haga guapo por un golpe Eso solo pasa en las caricaturas Además chuec Ja 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 Ese company con cirugía queda bien Las brisas ya me iba a ir así vestido como de playa ja ja Si así ya estoy deseable ahora con mi ropa de siempre Nambre Seré superior ¿Qué haces aquí querido pelos? Estos morros dicen que estás bien Me digo si la miro cuando la miro pasar Este, este, puedo explicarlo Este, adiós ¿Por qué el señor Adrián va llorando por la panza? Kevin, esa agua no son de lágrimas ¿Quién chingados llora abajo de la panza? Oye pues mi papá si está muy guapo ¿Viste la cara que puso el pelos cuando lo vio? Yo siento que hasta le gustó ja 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 ¿Te imaginas cuántas chicas van a querer andar con él? Ojalá no le sea infiel a mi mamá Pues así como es chuec La neta ya te quedaste sin papá y sin mamá ja 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 Oye chuec ¿Viste la cara que puso Adrián? ¿No vas a decir nada? Ja 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 hay par de feos Pues es obvio que todo mundo se va a enamorar de mi No es nada raro así que iré a presumir mis cualidades Espérate wey Tengo una idea bien cabrona Si el cabrón del pelo se mojo no más con verte Ahora piensa en las chicas ¿Cuántas quedarán estar contigo? En lugar de ir a presumir Ponte a sacar dinero Pon un cartel y cobra 500 pesos por foto Seguramente todos van a querer Así te vas a dar a conocer Y las grandes empresas de modelos te van a buscar Yo digo que empieces ya tu carrera como modelo ¿Yo como modelo? No manches si soy Que buena idea Juan Pensé que los feos como tú no pensaban ja ja Pues ayúdenme a limpiar aquí Y nos ponemos a vender mi cuerpo como una cualquiera Pero a ver Kevin Lánzate por la bocina Y cuando alguien pase Pones música así bien épica Para mostrar mi hermosura Música celestial Música angelical Corran que el tiempo es oro Unos momentos después No manches cabrón Rasurada y cambiado Te ves guapo Pero afuera Querías tener tu ropa fea de siempre Ahora toca esperar Que la gente te vea pasar No vamos a hacer ricos jujui ¿Cómo que vamos? Pero a ver ya callense Allá a lo lejos viene una doña Kevin rápido saca la bocina Y cuando se acerca Pones música angelical de los ángeles Y tu Juan vas a correr A sus puestos Apaga esa madre wey Te dijeron música angelical No de los ángeles azules Ay pero que tenemos aquí Estás bien guapo hombre ¿Te parece salgar pita hermoso? Ay pero no tengo 500 para una foto contigo ¿No aceptas otro tipo de paga? Podría pagarte De otra forma Ja 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 no mija ¿Qué crees? Que para eso ya tengo mis tarifas 20 mil pesos un rato conmigo Ahora si que es para hacer mi carrera de modelaje O si gustas te puedo bajar un poquito el precio ¿Qué dices papucho idea como estamos hablando? No tengo dinero pero la verdad si te vengo haciendo mío Y me gusta golpear a los hombres en el acto ¿Qué pedo ja ja? Este no ya déjame en paz ja ja Luego vienes si quieres es que ahorita ya cerré Gracias por su tiempo No ni madre es chulo hermoso Allá está el barro Ven cabrón Que por el precio que pague hoy voy a hacer realidad todos mis sueños Mis fantasías y todo ja ja Por cierto me llamo Jorge ¿Qué?